La importancia de dejar huellas, no pisadas. Siempre estuvieron ahí, pero recién hoy hicimos contacto. Yo con mi retina, ellos con su silenciosa sabiduría. Y ahí estaban los tres, misma especie, mismo suelo, misma edad, pero con la más absoluta diferencia respetada, dejando que el otoño entre con sus pinceladas, pero en el tiempo de cada uno. Los tres liquidambar se respetan, no se imponen, no caminan, no dejan pisadas. Los tres liquidambar dejan huellas de enseñanza. Todos somos diferentes. Cada uno tiene su tiempo para crecer y soltar. Nadie es mejor que nadie. Y en la diversidad respetada, todos podemos colorear la vida. Laura María Amador Nigu